La crecida, los damnificados, los terrenos inundados, llegan expertos, opinan, hablan, María Teresa. Sí, exactamente, y lo que en todo momento, al menos yo escuché decir, es que hay que planificar, hay que ver que no vuelva a ocurrir en los siguientes años, etcétera, etcétera. Y la propuesta de una experta en urbanismo es la siguiente, crecimiento inteligente y adaptación a las condiciones que propone la naturaleza. Son las claves que, según esta experta, son la solución a los problemas que ocasiona la crecida del río. Se encuentra en nuestro país para brindar una conferencia sobre urbanismo, la arquitecta Elizabeth Platter Sieberg, experta en desarrollo urbanístico. Consultada sobre la problemática de la crecida de los ríos y cauces que actualmente padece nuestro país, apuntó que lo ideal es generar un crecimiento inteligente y sostenible, incluyendo conceptos como la adaptación a esas situaciones. Agregó que las inversiones se deben apuntar no a controlar los ríos y cauces, sino a conocer sus características y trabajar en consecuencia. No hay una solución solamente, pero hay una manera de defenderse del agua en un lugar y pues dejarlo fluir en otro lugar, especialmente durante los evenimientos como lo que tenían ahora. Pensar dónde la gente tiene que vivir o no vivir y también si uno va a vivir en un lugar que tiene inundaciones, cómo se puede vivir o qué se puede hacer para evitar inundación. Siempre hay el asunto económico en todo esto, pero se puede pensar en el futuro, cómo manejar para evitar lo peor, la destrucción y el efecto económico. Elizabeth Platter-Siberg ofrecerá una conferencia justamente sobre crecimiento urbano. Será en el campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo, este martes a las 10 horas.